qué es lo que es mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de parte de swag hoy me hice una partida tremenda no falle un tiro no falle un tiro que sea la cabeza si falle uno pero ese no valió tanto pero aquí andamos vamos a caer lo que es el granero y vamos a ver qué pasa a mi gente aunque pasa subimos a buscar una arma súper rápida pero tengo el cuarto mochila el 1 conseguimos botiquines el arma de bala que eso es una w eso es una wm ya saben gente tiene un alcance tremendo así que vamos a ir buscando tengo una p 40 pared andamos súper bien chetados para estar cayendo estamos súper bien así que vamos a buscar enemigos que están acá al frente así que vamos a esperar a ver qué tal bueno gente muchas gracias por seguir apoyándome y aquí ya vamos a que la mejor un pelo así que vamos de una y sabemos todos los gente de te saben cómo es la cosa su compañero no sabemos dónde está así que vamos a estar cuidando nuestra espada así que vamos a matar de uno matamos un tal sur de toda ella así que uno de mi toque ha sido el cuidado porque andamos tengo que tener mucho cuidado estamos rápido este de esa vez me encanta así que bueno lo veo que arriba hacemos lo loco como que no lo estamos viendo que lo vemos dejamos un tiro de entrada un tiro así que sube sube valerio vamos de una ciudad de las agentes como la cosa para que otra no hay nada bueno valero valerio ya acabó con su vida por el tipo todo un solo tiro pero valerio lo hizo bien hay así que ya saben gente a molotear me gusta la que usted vean acción o que yo esté lo que no hay nada de su propio estilo una partida que me gustó mucho que quise compartirla con ustedes para mí fue mi mejor partida con ese vd así que gente va a ser buscando personas bueno gente aquí nada por acá abajo vi personas así que vamos para donde ellos de una ahí va uno que va corriendo por ahí no podemos cansar la darle pero aunque está ya está el amigo de tan separado así que vamos a travesar a la mira nada de nada su amigo sabe volver de una está 24 tenemos el a la mira nada de nada mi cabeza se ve un poquito ahí a la madre voy a tratar con aquel pongo esta esquina es la mira de una vete en conda vete en conda vete en conda ven sal bueno salido entonces el amigo de él no será la mira nada nada parece rápido cegadora para que se vuelva loco por eso la comida gente va a poner de una que estamos como aquí estamos con el 90 en la cabeza el amigo que tal tras en la mira buenísima no tiro a la cabeza de gente rompiendo cabeza aquí con un cv de llamó 3 kill quedan 32 personas vamos a ir úteas y conseguimos para el club por amor otro amigo valero aquí perdón de mi gente por el audio por lo que este audio está de pinga cuando esta utilización de día de su vida la madre y después el espalda de tener matarme nada de nada vamos a leer los rúmpelos bueno vale valer valerio que va a tomar a uno ahí como vemos rápido de una rápido de una no tenemos de curar valerio me cura con una curativa el amigo tenemos a la mira nada de nada vamos por el que no es pecorenta vamos por él mira para acá tenemos el de la mira pum para su casa papi de mayao nosotros no que fue bueno gente por aquí andamos por lo que es patria y un persona ya tratamos de quemarlo se sale a la mira esa de gente para toda esa la mira nada de nada así que avanzamos una de para abajo para buscarle a la vuelta como va a ser la buscada no está no está no lo veo por ningún lado acá estamos como 80 le quitamos o siguiente esta arma que nos pegue en lleno sin chaleco quita 60 y así por el estilo aquí tenemos una que trata vamos a hacer a la mira le hicimos un poquito de daño pero de algo que se asustó si se asustó bueno gente de repente se puso de espalda 1 rompimos la cabeza gente 238 en la cabeza esa gente que te se ve de rompe vamos a quitarle el otro está dentro de patria dentro de patria hacemos lo loco para levantar a la mira hacemos el bocito vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal no sale no tira granada de pendejo pero llega hacemos lo loco gente ya saben el bocito yo confío que subo mira vamos a ver para su casa gente los dos llevamos 6 kills con tiros a la cabeza ya han visto gente el primero se leo es un tiro de pecho y pueden todos los tiros a la cabeza ya ustedes vieron están de testigo y bueno gente gracias por el apoyo sigan apoyando que vamos para largo y aquí le guardas el video espero que se lo disfruten gracias y'all see me flying never drop down drop down smoking high am i am not round i'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down lock down see me flying never drop down drop down smoking high am i am not round i'm not round no denying what i got now i got now keep an eye out keep it locked down lock down ya too strong ya too strong when i battle with the beast bring a few on the commander and the chief for my crew arm bullets rattling and whistle at your toque never sleep by his open hands clutching on my throat this a border zone no morg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!